En este pueblo hay casas que tienen más de 100 años de antigüedad. Un lugar muy tranquilo parece que el tiempo se detuvo aquí. Tenemos la tranquilidad, aquí no hay robos, todavía aún no. Es muy... se respira paz. Tranquilidad. Me aventuré a conocer un lugar que muy pocos turistas lo conocen. Y yo quiero contarles más sobre este pueblito maravilloso que tiene el Ecuador. Como les comenté aquí las casas son muy antiguas, construidas de adobe y techos de teja. Es como de esos pueblitos que permanecen como que quedados en historia. Porque podemos ver alrededor de la iglesia muchas casas antiguas, miren. Casas antiguas, imagino que tendrán ya sus muchos años de vida, pero es bonito aquí. En su perca central hay una casa que tiene 100 años de construcción. Y es patrimonio cultural de este pueblito. Llamado San Blas, perteneciente a la provincia de Imbabura. Miren esta casa, antiguamente construían las casas aquí. Miren, tenían su patio principal ahí. Y, qué bacano, ¿no? Y en esta parte ya vemos a la iglesia que es de toda la abrigada. Qué espectacular. Adentrándote más al pueblo encuentras una casa que te deja fascinado. Construida en su totalidad de piedras en asfalde es una montaña. Parece una casa de una película. Miren esto. La persona que realizó esto es increíble, miren. Rocas gigantescas. No sé cómo las movió, las puso acá, pero... Qué bestia, ¿no? Se estima que esta casa también tiene 100 años de construcción. Wow, este pueblo me deja fascinado. La mayoría de sus habitantes se dedican a la agricultura. Sus tierras son muy fértiles que hasta el café en las zonas bajas se da aquí. Este café que es producido aquí en mi tierra, San Blas, es un rinconcito escondido de Imbabura. La señora Esperanza empezó sembrando dos plantitas a ver si se da el café en estas tierras. Y hoy en día tiene 60 plantas. Los moradores nos comentan que es un pueblito muy tranquilo para vivir. San Blas es la puerta del cielo. Es tranquilo, el clima es templado, no mucho calor ni frío. Aquí nosotros tenemos el aire todavía 90% puro. Una linda naturaleza. Aquí existe el cariño de la gente. Todavía vivimos en paz. Tenemos la tranquilidad. Aquí no hay robos. Todavía aún, ¿no? Es muy... Se respira paz. Tenemos una cascada que recubenece. Le devuelve unos 10 años siquiera. Tranquilo, señor. Voy a 60 años y miren cómo estoy. La gente es muy alegre en este lugar. En las faldas de las montañas se encuentra un lugar encantador. Un complejo de aguas termales. Un lugar turístico poco conocido, pero con una inmensa riqueza natural. Las Termas Timbuyaco es un emprendimiento comunitario. La atención es todos los días y la entrada te cuesta 4 dólares. En este mismo lugar se encuentra un sendero para ir a la cascada Conrayaro. Una belleza natural que está 45 minutos recorriendo las montañas. En el sendero podrás encontrar una vertiente de agua termal. Río, cascadas, naturaleza, fauna y flora. Hay algo que me llama la atención de este lugar y miren. Tiene unos minerales que se asemejan al oro, miren. Parece oro, ¿no? Pero no es, es un mineral. La subida por este sendero te va a cansar, pero déjame decirte que al final del camino hay una recompensa hermosa. Una cascada de las más hermosas de aquí. Que se encuentra en la parroquia de Zambras. Es una de las pueblitas que literal no lo conocía. Y saber de él es impresionante. Es un pueblo tranquilo que está apostando por el turismo. Aquí no existe robo ni delincuencia ni nada. Este lugar es un lugar turístico comunitario. Donde la gente a todos los fondos se quedan aquí mismo. Y miren este, este paisaje, este camino es espectacular. Al final del sendero te encuentras a la imponente cascada. Te sientes como un enano ante su grandeza. Y lo bonito aquí es que puedes meterte a bañar a la cascada. En el mismo sendero encuentras un emprendimiento turístico. La pesca deportiva Rinconcito de la Trucha. Este platito tiene cuatro dólares. Si se pescan y vienen aquí que les den preparando. Sería un gustoso que vengan me visiten al Rinconcito de la Trucha. Y muy cerca de aquí puedes visitar el centro ecoturístico El Arenal. Donde puedes pescar tilapias, truchas. Dar un paseo en cuadrón, tomarte un juguito de caña recién cosechado. Y pegarte una deliciosa tilapia que cuesta solo tres dolaritos. Y si buscas hospedarte puedes hacerlo aquí en la Clementina. Clementina brinda el servicio para un hospedaje familiar para ocho personas. Cuenta con todos los servicios necesarios para pasar un fin de semana en familia. Este pueblito se llama San Blas y está ubicado en la provincia de Imbabura. Perteneciente al cantón Urcuki. Esto está a unos 20 minutitos de Ibarra. Y si lo tuyo son visitar pueblitos mágicos, este lugar te lo aseguro que te va a encantar. En lo personal me encantó la gente, muy alegre, muy humilde. Hermosos lugares naturales. Una arquitectura antigua increíble. No olvides dejar ese rico rico like. Nos vemos en un próximo pueblito mágico aquí del Ecuador. Chau, bye bye.